Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi nuevo canal, Ramos en el Trodón. En este canal podéis hacer muchas cosas, siempre aprendiendo. En este caso os traigo un proyecto como siempre. En un vídeo anterior os enseñé el robot Otto de Mairena. Está realizado con la espesora 3D, pero ¿qué pasaba? Aquí tenía unos pequeños inconvenientes. El interior era muy pequeño, con lo que he hecho, encontré chapado, el hermano mayor. Este es el hermano mayor de Otto. Bueno, pues como siempre os digo, os dejo los planos. En este caso son tres para que lo podáis realizar perfectamente y un paso a paso. Todo el mundo, aunque crea que no puede, sí que podría realizar este proyecto. Solo hay que seguir los pasos, tal como se lo digo. Como os decía, ¿por qué realizar un contrachapado? Bueno, porque la impresora ha tardado ocho horas en hacer este proyecto. Ocho horas y todo el mundo no tiene una impresora 3D. Con el contrachapado todo el mundo tiene acceso a hacer este robot. Al ser más grande, tener una capacidad de componente mayor, se le pueden añadir nuevos componentes que lo he ido moviendo a lo largo de los vídeos. Bueno, pues solo hay que encenderlo y como veis, anda perfectamente. Cuando detecta un obstáculo, se viene para atrás y gira. En fin, pues este es el proyecto que os enseñaré cómo hacerlo en próximos vídeos. Bueno, pues como digo siempre, si os gusta este tipo de proyectos, pues suscribirse a mi canal y darle al like. Espero que os guste. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!